Es hora de hacerle un favor a la humanidad Curco Bane, préstame tu escopeta Debo usarla para un bien mayor Gracias, se te agradece tu ayuda No mames, tuve la puerta, no mames A la chingada sumada de dos Uy, el Bowser Uy, que se prepare el Bowser, que se prepare Uy, que se prepare el Bowser, que se prepare ¡Cállate! Bueno, ese es el caso Ese es el problema de esta unión, si tienes armas, pero no sé, pero... No, te presta de hacer eso, amigo ¿Poser? ¡Adiós! 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 No, no, dorcio, dorcio A matar el oído bofón ¿Por qué? ¿Por qué este? Ya ves Tiriti No, chucha No puedo matar a los rostros No mames A los rostros no me dejan ¿Ves? Eso es racista Este A chingadas madre PANCHAS TUMARES SIS FUESH Ah, no mames, no me dejan Vete, se fueron pelabarrera Ah, pues sí Pfff Hijo, no es cometa, hermano No mames, niño pinteo Mira, hijo de chucha Te guisne No la pienso y disparo Ando con el carro Se me emparo, la saco de la Te guisne 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 ¡Gracias!